qué tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras el presidente de venezuela señoras y señores nicolás maduro ha roto el silencio ha hablado ha dicho y ha denunciado que el país poderoso acaba de activar los planes para perturbar la paz en venezuela acaba de hablar de la gira de mike pompeo el canciller del país del norte nosotros se lo hemos anunciado e informado a ustedes en los últimos días ahí están las pruebas ahí están nuestros vídeos no es mentira nosotros cuando hablamos es porque hemos recopilado la información suficiente y periodísticamente correcta y objetiva y le hemos dicho que el país más poderoso ha venido cercando o ha tratado de cercar a venezuela que había indicios de reactivación de agresiones contra venezuela le dije lo de la lo de la reunión de el presidente duque con el secretario o con el asesor de seguridad le dije en lo que andaba colombia le dije lo que andaba centroamérica le dije todo lo que había mencionado craig fuller le informe sobre la gira de mike pompeo y ahora el presidente venezolano acaba de decir lo siguiente y lo escuchamos de la paz porque venezuela resiste porque venezuela va saliendo adelante porque no han podido detenernos ni podrán y porque vamos a las elecciones del 6 de diciembre hay mucha desesperación hay mucho comentario loco hay mucha plata para buscar asesinatos para buscar violencia para buscar sabotaje a la gran industria venezolana a los servicios públicos alerto al pueblo de venezuela la derecha maltrecha macabra terrorista golpista y el gobierno de eeuu han activado órdenes y planes para perturbar gravemente la paz de venezuela lo denuncio a nivel mundial en los próximos días como siempre hacemos presentaremos pruebas contundentes les dijimos además que el presidente blanco estaba en las encuestas que lo hacía cada vez más peligroso le hemos dicho que hay planes que hay conversaciones que hay conversaciones hay hipótesis de trabajo que cobran fuerzas para tratar de detener a los buques que vienen desde Irán le hemos dicho que en el desespero de muchos senadores que pueden perder la florida de los últimos 20 o 30 años en estas próximas elecciones andan desesperados porque necesitan algo que conmocione necesitan guerra necesitan activar para mover el electorado se lo hemos dicho o no se lo hemos dicho se lo hemos planteado o no se lo hemos planteado usted puede estar de acuerdo con maduro usted puede odiar o no odiar a maduro pero este tipo de planes políticos de actuaciones políticas que quieren avasallar a un pueblo que lo quieren dominar que lo quieren arrodillar que no quieren que el pueblo llegue a su paz con las elecciones para sacar a uno para meter a otro por la vía electoral sino que quieren el atajo la vía cómoda la vía fácil de llegar al poder para plantar allí una bandera extranjera esa vía nosotros la hemos denunciado y te digo más mira esta parte que dice acá el presidente venezolano campañas diarias todos los días a toda hora una campaña en CNN en español en la BBC de Londres en toda la televisora española en las televisoras de América Latina del Caribe contra Venezuela contra Venezuela contra Venezuela Mike Pompeo anda en una gira guerrerista contra Venezuela pero le ha salido el tiro por la culata Mike Pompeo y ha fracasado en todo su intento para poner a los gobiernos del continente a organizarse en una guerra contra Venezuela Mike Pompeo está llamando a una guerra contra Venezuela pero ha fracasado ha fracasado y la milicia nacional bolivariana y nuestro pueblo y nuestra fuerza armada nacional bolivariana amigas y amigos señoras y señores el video lo vamos a dejar hasta acá para que ustedes ahora participen nos den sus puntos de vista sus orientaciones usted cree que Maduro va a ser derrocado en los próximos meses antes de las elecciones serán verdad estos planes que acaba de denunciar para activar sabotajes y perturbar la paz en el país está usted de acuerdo con que para derrocar a un gobierno se activen estos planes porque hay que derrocar al gobierno de Maduro porque le cae mal el gobierno de Maduro a los occidentales y al país poderoso que ha hecho Maduro para que le caiga mal ha maltratado su pueblo en Colombia no lo hacen o en Chile o en Perú o en Ecuador o en cualquier parte déjame todas tus reflexiones para seguir analizando este tema muchas gracias y será hasta la próxima que le caiga mal ¡Gracias!